Con un acto cultural dio inicio la actividad denominada el primer día de plaza en Ciudad Delgado, el cual permitió que varios miembros de la micro y pequeña empresa puedan ofrecer sus productos elaborados por ellos mismos. Con el apoyo de Conamipe y Cedemipe, al evento se hicieron presentes autoridades de la alcaldía, como representantes del gobierno y de USAID, entre otros. El objetivo es poder visibilizar la actividad económica en este municipio. Están participando 115 iniciativas económicas, ustedes pueden ver, a nivel de la micro y pequeña empresa de esta localidad y 40 emprendimientos. La actividad se desarrolló en el marco del Plan El Salvador Seguro, que es impulsado por el gobierno central, ONGs y la empresa privada. Ciudad Delgado es considerado como uno de los 10 municipios de mayor violencia. La ministra de Trabajo dice que el objetivo es claro de contribuir a la prevención de la violencia y al desarrollo económico. Contribuyendo al desarrollo económico local de este municipio, pero por supuesto también contribuyendo a la prevención de la violencia. El Ministerio de Trabajo está hoy ofreciendo 100 becas para 100 jóvenes que le estamos denominando formación para el empleo. Varios micros y pequeños empresarios dicen que es una buena iniciativa abrir estos espacios, ya que ayuda a demostrar que en Ciudad Delgado hay gente trabajadora. ¿Esto cambia la imagen de Ciudad Delgado? Claro que sí, porque nos tienen con una imagen que somos una ciudad peligrosa, pues aquí estamos demostrando en esta mañana, verdad, de que no es así. Pues ya han visto de que la actividad ha sido muy bonita. Un espacio apropiado para los que tenemos un emprendimiento que estamos iniciando. Yo soy parte de CONAMIP, Empresarialidad Femenina, ahí me inicié. Ellos me han capacitado, me han orientado en la ventanilla de Ciudad Mujer y ellos nos han enseñado cómo ir avanzando. Con esta iniciativa se espera dar a conocer el proyecto del Corredor Económico de Ciudad Delgado, floreciendo, dinamizando la actividad económica del municipio. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Gerber Vázquez.